Tenemos alberta, zancuchada, tamales, tamaño, tenemos soca de arroz, harina de cebada, harina de finaza, tenemos chocho, acá tenemos chámbar, arroz de frío, que también, pruebe, 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 ahí de las ollas, acá también, pruebe, acá tenemos esto, como el dibujo así de un poco borrachito, tenemos, y coquero, acá tenemos la coca, el calero, pero acá la harina de cebada, por si les gusta, es natural, ¿Ese es original, ese tapito? Sí, yo no sé qué pasa eso. Ya está en el museo.